Paramos un ratito porque esto que se ve en el cielo es algo increíble. No sé si es una nave nodriza, ojalá sea, pero es algo muy, muy, muy raro. Voy a girar la cámara para que se vea mejor. Díjense lo que es eso. Por ahí da miedo y por ahí, no sé. Son casi las 6 de la mañana y está el cielo bastante importante. O sea, acá está así, así. Eso parece algo increíble. Y del otro lado está así. La luna. Todo despejado. Y después vuelve, eso, vuelve y parece un... No, 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 no. Es algo que tienen que verlo porque realmente... Miren, miren lo que es eso. Bueno. Ojalá sea algún comando. Ojalá. Miren. 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 Gracias por ver el video.